Antes de la intervención, pues, dar el pésame a la familia de Jorge y al Grupo Pardo Intero Popular en un día hoy bastante complicado para el desarrollo de este pleno. Mire, señora Morales, agradecer a la consejera y a la señora Morales esta comparecencia, pero creemos que los únicos que tenemos los pies en el suelo somos los diputados de Vox. Y es muy sencillo, porque ustedes están todos felices con la Agenda 2030. Todos ustedes están felices con el término acuñado en el FMI de en el 2030 no tendrás nada y serás feliz. Y ustedes siguen la Agenda y ustedes se creen siempre en la posesión de poder hablar de la pobreza y dar lecciones sobre la pobreza. Y yo creo que no. Y lo vamos, se lo voy a tratar de demostrar. Mire, la pobreza es el porcentaje de menores de 18 años que viven en hogares cuyos ingresos equivalentes están por debajo de un determinado umbral. ¿Quién determina ese umbral? ¿Vale? Pues quizás ese umbral se determine de la misma forma que se determinan a lo mejor las encuestas electorales que a lo mejor daban la mayoría al PP. Mire, lo más llamativo es que ustedes, la izquierda, hablen de pobreza. Yo les voy a hablar de ítems reales, no los ítems de los informes de la ONU, de Save the Children. Sí, no, 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 no se reúna usted. No, no se ría. Señor Moreno Donci, sí, 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 yo sé que usted es muy gracioso. Usted es el cachondo de la clase. Mire, el IPC general es el 15,3%. El IPC de Madrid ha subido al 13,3%. El aceite, 99,17% más caro. El azúcar, 57,02% más caro. La leche, el 47,07% más caro. Los huevos, el 42,78% más caro. Las patatas, el 37,79% más caro. Los cereales, 38,41% más caro. La carne, según el tipo, medio, 28,0% más caro. La fruta fresca, 27,04% más caro. Con eso se puede hacer un menú las familias trabajadoras y las familias medias. Bueno, quizás a lo mejor se lo tienen ustedes que hacer al hablar de tanta pobreza. Hipotecas, 36,42% más cara. La gasolina, 46,90% más cara. La luz y el gas, como la canción de Rafael. Escándalo. Mire, estos índices afectan realmente a los bolsillos de las clases medias y trabajadores. Y saben qué ha hecho ustedes el Gobierno de la Nación, en donde están todos, la izquierda. Mire, las leyes de la religión climática, la ley del sí, el sí, la ley del bienestar animal, el gasto desmesurado en asesores del Gobierno, 20.000 millones en igualdad, que no han servido para nada. ¿Y vienen ustedes a hablar de la pobreza? Mire, se lo voy a decir muy claro y no vamos a perder mucho más tiempo. La izquierda y sus políticas siempre han sido una fábrica de hacer pobres. Mire, los ciudadanos quieren resoluciones reales a los problemas reales de la cesta de la compra. Y los ciudadanos no llegan a final de maíz. Es decir, se pongan ustedes como se pongan. Ahí es donde radica la situación de pobreza. Señora Molares, yo le voy a dar la receta de la ONU para la pobreza infantil. Mire, la principal medio para combatir la pobreza infantil en el mundo es la educación. Como hemos repetido en Vox, siempre la educación es el auténtico ascensor social. Pero se lo dice el INE. No sé si lo controla el señor Sánchez. Pero bueno, la falta de formación y del empleo son la causa de mayor incidencia en el aumento de la pobreza en España. Según el INE, el riesgo de pobreza es mayor entre las personas con menos estudios. Somos el país con más fracaso escolar. Por ahí empiecen. Y claro, ustedes lo que quieren, paguitas y subsidios. Claro, ¿saben lo que hace eso en la gente? Hacerlos esclavos de los estados. Y son las recetas de ustedes de siempre. Los esclavos del marxismo y del comunismo. Y en Vox llevamos cuatro años diciéndoselo. Solo alcanzaremos la igualdad plena como sociedad si podemos asegurar a una infancia sana, que crezca sana, que crezca segura, que crezca feliz y capaz de desarrollar sus talentos y capacidades sin barreras que se lo impidan y su ideología se lo impide. Por eso en Vox hemos venido a levantar un muro contra la izquierda. Porque la izquierda solo trae miseria y ruina. Tres millones de españoles nos han elegido como compañeros de viaje. Y se lo digo al señor Arrejón, sí, señor Arrejón, le guste o no le guste. Vox ha venido a ser el muro contra la izquierda. Y como el señor Arrejón no está aquí, se lo transmiten ustedes. Muchas gracias. ...de réplica de los grupos parlamentarios por tiempo máximo de tres minutos y desde el escaño. Empezamos con el señor Arias Moreno del grupo Vox en Madrid. Gracias, señor presidente. Miren, las comunidades autónomas con más índice de pobreza, Ceuta, Andalucía, Castilla, La Mancha, Murcia, Extremadura y Canarias. Curiosamente, las que tienen más ayudas sociales. Y esto lo dice el índice de equidad educativa de Save the Children. Y son las que mayor tasa de fracaso escolar tienen. Está claro que para evitar, y nuestro secreto es el empleo y educación de calidad, por supuesto. No vale solo un empleo o una educación, tiene que ser de calidad para evitar el fracaso escolar. ¿Cómo se ayuda a las familias? Pues hacer políticas reales que bajen la cesta de la compra. Hoy la cesta de la compra en Madrid es 10,8% más caro que ayer. Y el IPC ha subido un 0,9%. Hay que hacer esas políticas, porque si la gente no llega al final de mes, seguiremos, no en pobreza, seguiremos que la gente no llegue al final de mes. Y eso sí será un problema. La pobreza no se hereda. La pobreza, el que quiere salir, sale. ¿Y qué hay que ponerle? Todos aquellos bienes y necesidades que las tengan cubiertas en educación, en sanidad, en aquellos índices reales que le van a sacar. Pero si el que quiere salir, sale. Si solamente vivimos de pagas, no saldrá nadie. Y, efectivamente, nosotros no queremos ciudadanos pobres. Queremos ciudadanos ricos y libres de lanzar par del Estado. Y, realmente, ¿dónde están los escudos sociales que se han prometido a la población? Pues parece ser que todavía los están fabricando. Muchas gracias.